¡Posita linda! ¡Estamos contigo! ¡Buen día! ¡Buen día para todos! ¡Buen día, Catita! Próximo monumento en Florida, la entrada. Catita así con dos platos. Catita intendenta. Sí, sí. Catita, te veo, te veo ahí. Con el carisma tuyo. Pero olvídate. Imaginate los actos de Catita. ¿Viste que está repartiendo el chorizo al pan? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! Muy bien, vamos a las noticias, señores. ¡Buenas, buenas! La calle Pobo, vaticina fin de la emergencia sanitaria tras dos años de pandemia. ¡Aleluya! ¡Qué alegría! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Luis! ¡Aleluya! ¡Qué buena noticia! ¡Ah, qué lindo ir despojándose el tapabocas ese. Mariana, no te lo sacás ni por joda, Mariana. Yo no puedo más con el tapabocas el calor se me complica. Se me complica la vida. Y además los tapabocas hay unos que yo no sé que protegen, ¿no? ¿Viste que hay unos negros que son un TNT? Un coso de TNT con dos piolas. No puedo creer. ¡Vamos! Amigo, amigo. Bueno, eso es lo importante. Ya en las escuelas no va a ser uso obligatorio el tapabocas para los niños. Para los niños no, sí para los adultos. Sí para los adultos. Sí para los adultos. Bueno, el Nacional, atento, Cuca, con el desgarro de Juan Ignacio Ramírez, el Nacional ya tiene cinco bajas. Cinco bajas para jugar contra City Torque. ¿Qué es el TNT? Cinco bajas. Tremendo. Me siento identificado totalmente con Nacional, ¿sabés? ¿Por? Cuando iba al liceo. Siempre tenía las cinco, seis bajas, cinco, seis. Era parejo yo. No importa, esto no nos achica. Bien. Fernando Pereira, el mensaje del presidente Luis Lacalle Pobo y del gobierno ignoró las principales necesidades de la gente. Vieron que Lacalle Pobo hizo toda una presentación de... que parecía un cumpleaños 15. Del Parlamento el otro día. Claro. Y Fernando Pereira dice que no atendía la necesidad de la gente ninguna de las cosas que dijo el presidente. Escuchá, Fernando, arrugaste con Mieres, Fernando. Eh, arrugaste con Mieres. Pero escuchá, está bravo Mieres, eh. Mirá que es... Es... Cuando se enoja... Verborrágico, verborrágico. Ay, es verborrágico. Se enoja a Tartita. Ay, para un debate Mieres. ¿Eh? Igual no es por eso. No, ¿por qué es? Claro, Pereira lo que dice es que quiere debatir con el Partido Nacional, con el herrerismo que para él son los que crearon la luz. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Alejo Unpierre también tenía impactado un debate y le dijo que no, que está en bye. Y lo pasé que Alejo Unpierre le dijo hasta que no debatas con Mieres, no debato conmigo. y Fernando Pereira dijo que iba a ir solo al teatro donde habían quedado a hacer el debate y ayer dijimos iba a ir solo para ahí como le dijeron a tal hora me dijiste yo voy a ir a estar ahí a debatir solo con él. Bueno, capaz que la calle Puglo convence. Y sí, o capaz que habría que cambiar la medicación, ¿no, Fernando? Solo, imagínate, solito ahí. Fernando, vamos arriba. Carnaval de Melo, qué lindo, carnaval de Melo, qué alegría, todo el desfile, ¿viste lo que es eso? Es una alegría bárbara. El desfile recargado de famosos y presencia de Malini Ríos. Está buenísimo Malini. ¿Cómo habrá desfilado Malini? ¿Con qué traje o algo? ¿Fue con plumas o no? Fue a ver, Montes, fue a la tribuna. Fue solo a la tribuna. Fue a la tribuna. Ah, ¿fue solo a la tribuna? Fue a la tribuna. pero se te iba desfilando. No, como estuvo el presidente también. Bueno, dice, en la apertura del desfile se vio un Diego Jocas con un body pain y plumas con su clásico movimiento de caderas que lo destacó en desayunos informales. Bien, ¿deíste? Acá te quedás quietito y allá vas sin mover el plumerío. Paganini. Paganini Rossi. O sea, sabemos que por la plata baila Jocas. No, igual no, no, es falso lo que está leyendo Montelé, no es falso. No, es falso, es falso, es verdad. Lo que sí es verdad que estuvieron Cecilia Comunales, Antonena Lima, la modelo, Álvaro Navia con su esposa y su cuñada, Vanina y Silvina Escudero, Karina Viñola, Gaspar Valverde, Lucas Hugo, Luis Alberto Carballo, Luis Lacalle Pou, también estaba, Sergio Puglia y Orlando Petinati. Pero te faltó el Nacho Álvarez nomás. Lo borraron. Pero sí estaban todos. Luis Alberto Lacalle, Luis Lacalle Pou, Sergio Puglia, Orlando Petinati y Nacho Álvarez decía ¿Y Johnny? ¿Y Johnny Wessmuller? No somos un cuadro. No, no lo llevaron, no lo llevaron. Mirá vos. Ay, es cierto que estoy en la radio con él. Montejuicio. Sí, justamente, viste que dicen que el Carnaval de Montevideo es un comité de base, ¿no? Porque son todos frenteamplistas y es verdad. Es la verdad, son todos, ¿viste? Las murgas todas, 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 frenteamplistas. El Carnaval de Montevideo es un comité de base y el Carnaval de Melo es un club de los blancos. Así como que... Acá separamos hasta los carnavales, no, yo vuelvo a vos, obvio al de Melo. Ya sabés a qué vota cuando vas al Carnaval de Melo. Bueno, mirá que ahora se dio, se quitó parte del esponsoreo del Carnaval de Montevideo, no todo, y se, se, se puso en los carnavales del interior, ¿ah, sí? Los carnavales que tienen intendencias blancas. Menos el de Rocha que no le dio nada a nadie. Pero es cierto, eso, vos ves uno ir al Carnaval de Montevideo y decís, este es frenteamplista, ves uno ir al Carnaval de Melo y sabés quién vota. Es como cuando ves a alguien tomando mate, por ejemplo, vos ves el termo y ya sabés a quién vota. ¿Por la calcomonía? ¿Por qué? Claro, si en la calcomonía tiene una, si en el termo tiene una calcomonía que dice, ANCAP no se vende y del otro lado de Che Guevara es el frenteamplista. Ahora, si en la calcomonía, si en el termo tiene una calcomonía que dice, yo estoy con el campo, es el partido nacional. Ahora, si en el termo tiene una calcomonía del partido independiente y debe ser el termo de Mieres, de quién va a ser. Ay, Dios. Durísimo. Qué peleador. Durísimo, durísimo. El Ponte, no, juicio. El Ponte. Sí, por eso estaba bueno. La calle... Alén virtual, ahí, sin TV. ¿Viste? ¿Hay un sin TV? Bueno, la calle sostuvo que Uruguay se encamina a ofrecer una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID a toda la población. Me vas a dejar como un colador, Luisito. ¿Lo vio hacer la entrevista en Telemundo? La vi, la vi. ¿Cómo no lo vi? A ver, tremenda entrevista. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Este... Ahí dijo esto, justamente, que tenemos una cuarta dosis para darnos. Y, ojo, es para, sugirió administrar una cuarta dosis a la población entre 50 y 70 años, estoy adentro, pero que tenga factores de riesgo. Tengo factores de riesgo, un montón. La merezco. Tengo pila de factores de riesgo. La otra vez fui al médico y me dice, ¿tiene algún vicio? Le digo, por supuesto, le digo, fumo, fumar, bebo, tomar y Rampla. Me dice, mire, el cigarro y el alcohol vaya y pase, pero Rampla tiene que ir dejándolo porque eso... No lo va a dejar a usted, me dijo. Rampla te va matando de a poco. Sí, yo era del tanque. Hoy me olvidé. Así que deje Rampla, me dijo, el médico me dijo, juicio, juicio, le digo, otro más doctor. Señoras y señores, me voy, pero que siga la fiesta, que siga desayunos informales y estoy preparado para la tartaleta hoy. O no, para los tallarines de... Tallarines de calabaza voy a comer. Que lo saca de la calabaza todo lo que hace en vez de comprar un paquete de fideos. No, ¿qué dice, Montemonte? Lo está contagiando Diego Jocas en este comentario. Exquisito, pero algo será... Bueno, ¿ustedes vieron bien? Lo linda que está Lu como todavía. Es increíble.